Tengo mi go en la penny, tengo una puta en el móvil Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Tengo mi go en la penny, tengo mi puta en el móvil Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Códigos, códigos, se armó el desmadre fumando en la crónica Se mudaron los tumbados fumando en la J, J Tengo la miel, tú pon el papel, se arma la KK En la K, tumba la face case, sí, dame DM para ser feed Tumba el alcohol, una sobredosis Sabe de la verga que vengo bien listo preparado pa' lo que pueda pasar Sé que te la tomo que en la cara te va a disparar Perro, liga en el letal Códigos, códigos, un desmadre se arma fumando de la crónica Fumando la mejor mari en todo el party La neta, nos bajamos de la nave Que siempre andamos con todos los compas Roleando por la base que estamos pegando Porque como Jordan te ando clavando En el hood Tengo a mi go en la penny Tengo una puta en el móvil Ya pasamos por el semi Varios quedaron iconic Tengo a mi go en la penny Tengo una puta en el móvil Ya pasamos por el semi Varios quedaron iconic Tengo a mi go en la penny Tengo mi puta en el móvil Ya pasamos por el semi Varios quedaron iconic Kimi, negro te borran Más vale que usted le corran Compáñulos y una zorra La noche está peligrosa Cuidado en la calle, código clave Nadie sabe cómo está el baile Salimos de el pinche water Tengo una perra Le digo Cherry Qué mando puta y Terry Con mi vaso whisky con geni, algo heavy, se di a los polis Me metí clonaz y molly, vestido con ropa bacana Tengo una dama que está en flama, me quiere toda en su cama Por la mañana se de su cama, si no traigo encendedor Lo prendo con el cedillo, siempre soy el morro sencillo No me complico, pierdo el brío Tengo amigo en la penny, tengo una puta en el móvil Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Tengo amigo en la penny, tengo una puta en el móvil Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Tengo amigo en la penny, tengo amigo puta en mi Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Tengo amigo en la penny, tengo mi puta en el móvil Ya pasamos por el semi, varios quedaron iconic Código, Código, Código